¿Puede un esposo usar el dinero de su esposa sin permiso? Uff, esto estaba obligado a suceder en el mundo de hoy. Vaya panorama. En la era de profeta, la esposa de Abusofian le había pedido al profeta que la pasea con él, que si podía sacar dinero del bolsillo de su esposo sin permiso. Ahora la condición se ha invertido. Ya sea que una mujer haga un trabajo, inicie un negocio o gane dinero, de ninguna manera su marido no tiene ningún derecho sobre su dinero. Pertenece totalmente a la esposa y nadie más. Sin que su permiso, un marido no puede tomar ni un centavo. A las esposas no se le ha dado ninguna responsabilidad financiera. Si contribuyen en el ingreso familiar, es un favor de ellas y hay que agradecerlas. Si se niegan a contribuir, pueden hacer perfectamente porque es su derecho, porque no tienen ninguna de estas a salvo de responsabilidad de cumplir. Puede dejar su trabajo en cualquier momento y no puede ser obligada a continuar. En todo caso, pedir el favor de que lo haga si es necesario. No se ha impuesto ninguna responsabilidad financiera a las mujeres. Todas las responsabilidades financieras han sido puestas en los hombres en un matrimonio. Es deber del hombre trabajar y ganar dinero para llevar el hogar y los asuntos. Proveer sustento y satisfacer las necesidades de su familia y de su esposa. Esto es lo que han enseñado los mensajeros divinos y es lo que dice el Sagrado Corán. Él lo hará gastar dinero para sus hijos. Esta es la responsabilidad del esposo. Ya que esta responsabilidad de un esposo para manejar los asuntos financieros, una esposa puede sacar dinero de su bolsillo sin permiso si se niega a darlo. Pero el hombre no puede sacar el dinero sin su permiso. Tendrá que pedir permiso y dar explicaciones. Esto es la belleza de Islam. Y para aquellos que dicen que Islam es machista, pues si miro esto, pues a ver, que saquen sus conclusiones.